El día de hoy se encuentra con nosotros en el estudio Jonathan Chavira, él es representante de la Asociación de Hockey del Estado de Guanajuato. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jonathan, por estar aquí. Y bueno, pues nos viene a platicar porque sabemos que Salamanca, bueno, y Guanajuato, pues es un semillero de deportistas, de joquistas, ¿no? Y hace una semana hubo justamente un torneo donde, pues, Guanajuato clasificó a los próximos Juegos CONADE. Bueno, platícanos un poquito de este torneo y cómo se están preparando ya para esta participación. Muchas gracias. Sí, hace unas semanas fue el torneo macronacional clasificatorio. De aquí los equipos que vinieron a eliminarse, pues, bueno, pasan a los Juegos CONADE. Afortunadamente tuvimos, bueno, la fortuna de que estuvieran acá, de que se organizaran aquí en Salamanca. En Salamanca tenemos una cancha con las mejores características para practicar el deporte y por eso fue elegido por parte de la Federación Mexicana de Hockey y de CONADE. Se presentaron cuatro selectivos, sub-15 en las dos ramas, juvenil y varonil, y sub-18 también en las dos ramas. Hay una categoría que es la sub-21, pero en esta ocasión no se presentaron, no hubo un torneo clasificatorio, entonces pasan directo ellos a los Juegos CONADE. Desde Guanajuato y Salamanca van a representar con seis equipos a Guanajuato en los Juegos CONADE que serán en junio de, bueno, de este mismo año. Y, pues, bueno, esperamos grandes resultados. En este torneo clasificatorio, pues, hubo buenos resultados, ¿no? Hasta donde tengo entendido quedaron en los primeros lugares. Sí, fíjate que es un torneo muy importante para nosotros, bueno, para los entrenadores y los chicos, porque nos da un parámetro en donde ellos tienen la posibilidad de saber en qué nivel están. Sabíamos que tenemos muy buenos jugadores que tienen muy buenos resultados y los entrenadores han presentado grandes propuestas. Y en la categoría sub-15, los varones se quedaron con el segundo lugar y las mujeres, las señoritas menores de 15, con el primero. Y los dos se enfrentaron contra los equipos de Baja California. Baja California es un gran estado con grandes equipos, muy bien trabajados, pero, bueno, Guanajuato demostró que está a la par. En el tema de los sub-18, las señoritas quedaron en tercer lugar y los varones quedaron en primero. Pero fue un partido muy cerrado también para los chicos, también contra el estado de Baja California. Y, pues, bueno, afortunadamente ahí están los resultados, ¿no? Estamos muy contentos. Los entrenadores nuevamente haciendo un gran papel. Los papás apoyando, pues, bueno, al 100% y esos son los resultados. ¿Y cuáles son las expectativas ya para los Juegos Nacionales? Bueno, pues, esperamos que los seis equipos, estamos viendo que estos cuatro equipos que te menciono, deben de estar en las finales, deben de estar entre los tres primeros. Y hablando más concretamente en las finales por su medalla de oro, yo creo que los sub-21 también estarán alrededor de esas medallas, pero yo creo que los seis equipos traerán medallas a Guanajuato y esperamos que cuando menos cuatro de ellas sean de oro. Ojalá que así sea. Y, bueno, también nos checamos a través de sus redes sociales, les dieron a conocer que, bueno, no sé si sería luego de este partido, de la final que jugaron los hombres, hubo chicos que fueron llamados a la Selección Nacional, bueno, a una concentración. Ay, sí, sí, fíjate que el resultado de este buen torneo que dieron los chicos sub-18, la entrenadora de la Selección Juvenil Junior, que es los menores de 21 o menores de 18 años, les hizo una convocatoria o llamó a seis de estos chicos que participaron con grandes talentos, son chicos que han estado trabajando desde los 10 años, alguno que otro por ahí de los ocho. Entonces, es un trabajo de hace muchos años que han dado seguimiento sus padres, los entrenadores han hecho un trabajo importante, pero, bueno, el trabajo totalmente reconocido de los chicos que los llamaron a que se fueran, a partir de hoy están entrenando hasta el domingo con la preselección nacional en Hermosillo. Ahí van a estar, esperemos que los chicos tengan una buena experiencia y, sobre todo, hagan un buen papel para que los estén visoreando. Sí son jóvenes para las categorías para las cuales los están llamando, sin embargo, tienen talentos muy grandes y yo creo que puede haber grandes sorpresas con los chicos. ¿Y cuál sería el torneo para el que se estaría preparando? Se están preparando para un Panamericano Junior, que va a ser este mismo año. Algunos de ellos tendrán más posibilidades que otros, sobre todo por la edad. Hay chicos, bueno, menores de 18 años que tendrán que estar compitiendo contra chicos de 20 o 21 que cumplen este año. Hay una diferencia significativa. Sin embargo, ya están dentro del radar nacional y eso es muy importante para nosotros. Claro, pues habla del buen trabajo que se está realizando desde los clubes. Sí, por parte de la sociedad. Nos mencionabas hace un momento de que el hockey en Salamanca está por cumplir 50 años y para eso ustedes ya se están preparando. Pues es una alegría saber que Guanajuato ha hecho muy bien este trabajo todos los años representando al Estado muy bien y a nuestro municipio, que es un semillero y que aporta a muchos jugadores a nivel nacional. Y pues bueno, este es un trabajo que no es de ahorita, desde hace 50 años precisamente te comentaba que va a haber, estamos celebrando este año y va a haber un festejo en octubre que va a ser la fecha en la que fue la primera vez que vino el hockey a Salamanca, Guanajuato. Y estos 50 años, pues bueno, que los trajo la maestra María de Los Ángeles Chavira, mi tía. Y pues vamos a hacer algunos festejos por ahí importantes para, pues bueno, invitarlos a ustedes y esperarlos por ahí. Pues muchas gracias, Jonathan, por estar aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes del trabajo que realicen estos chicos, de los resultados en los Juegos con ADE, también de los seleccionados y sobre todo, pues de esta celebración por los 50 años. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la apertura a nuestro deporte. Los invitamos a que nos sigan apoyando y bueno, ahí los esperamos en la cancha y pues bueno, muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!